Grandes empresas están incorporando prácticas de yoga y meditación en los programas de bienestar para sus empleados, que han dado cuenta que la práctica de yoga genera beneficios, siendo quizá el más importante y el principal la reducción del estrés. Inhalamos, llevamos el cuello hacia atrás, exhalamos hacia delante, inhalamos, mirada hacia la derecha, sentimos el cuello, soltamos todos los músculos y exhalación hacia el izquierdo, soltamos hombros, hacemos un movimiento giratorio, delante hacia detrás, bien relajado, respiramos suave, vamos a hacer círculos hacia la derecha, solamente la cintura, cambiamos la dirección del movimiento, vamos relajando el cuerpo, perfecto, soltamos, inhalamos atrás, expandimos bien la zona del pecho, exhalo hacia adelante, suelto los hombros, los brazos, la cabeza, entrelazamos los dedos al frente, inhalamos, exhalamos, palmas hacia afuera y sostengo la posición unos momentos, estiro arriba, exhalamos.